muchísimas gracias buenas tardes ya temprano nosotros como fundación estamos aquí dando el apoyo porque esto se resume sólo en una sola palabra se hizo justicia social les felicito a los que patrocinaron a los que participaron de verdad que nosotros tenemos que agradecer el habernos invitado porque el que hace justicia de esa manera debe agradecer porque dios dice que nadie y nosotros de manera particular nadie es tan pobre que no tenga nada que dar ni tan rico que no tenga que necesitar de manera que nosotros estamos aquí hoy diciéndole y dándole una mano amiga como fundación como flores como fundación hogar para el rescate de las familias para decirle a don juan que aquí estamos de la mano de la mano con ellos para realizar todas las acciones humanitarias sociales que sean necesarias